A su orden, hermano. ¿Con quién converso y de dónde eres? Yo soy San Martínez. Mi Ana San Cristo. A tu orden, hermano. Líder. Yo he visto su... Como... Pero... Una pregunta. Casi todo el mundo dice que por qué... Bueno, que pareja... Es que no se escucha bien. ¿Qué todo el mundo dice? Casi todo el mundo dice que porque tú eres muy joven o no tienes pareja, no es recomendable pedir... El que dice eso no sabe ni siquiera agarrar el pasaporte. Pues bien, Líder. Si la visa la dieran o la negaran porque eres muy joven, entonces toda persona mayor de 70, 80 años le van a dar la visa 100% seguro. Si tú crees que te van a negar la visa porque no tiene pareja, entonces toda persona que tenga una pareja le van a dar la visa. No, eso es un disparate. El que diga eso es un disparatoso. Entonces, Líder, mi situación... Yo tengo una novia. Trabaja en el mismo local. De hecho, nosotros trabajamos en varios pueblos y yo tengo 26 años. No sé si sería un buen candidato. Y yo solo... Vaya a cualquier oficina, consulte y haga su proceso de visa y no va a tener ningún problema. Gracias, Líder. No es que se la van a dar 100% seguro, pero no va a tener inconveniente. Gracias, Líder. Gracias.